¡Arriba! Para todos San Nicolás que tenemos esta noche ¡Sí, sí, mueva! ¡Arriba Santiago de Chico! Cuando estamos juntos, no me importa nada Tengo tu sonrisa, tu dulce mirada Cuando estamos juntos, no me importa nada Si tengo tus besos en cada mañana ¡Arriba Santiago de Estero! ¡Arriba Tucumán! Para todos Chile, vamos a estar ¡Arriba Tevez! ¡Arriba Marta! ¡Viva Tendosa! ¡Arriba! Juntos tú y yo Amándonos, amándonos Juntos tú y yo Por este amor, por nuestro amor Juntos tú y yo Juntos tú y yo Amándonos, amándonos Juntos tú y yo Por este amor, por nuestro amor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y esta es la fuerza! ¡Potencia! ¡Arriba Santa Cujuy! Para José de Tertura con mucho cariño Para mi amigo Mariano Viño Dejaste de mi vida, ya no puedo más La tristeza y la agonía me están por matar Y ahora que no tengo tus besos, tu ternura y tu calor Con la vida no me importa, todo terminó Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches, muero del frío Ya no sé qué hacer, vuelve por favor Porque te extraña mi corazón Y ahora que no estás junto a mi amor Son tristes las noches, muero del frío Ya no sé qué hacer, vuelve por favor Porque te extraña mi corazón Muchísimas gracias a todos Gracias